¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es importante mencionar que a esta hora de atrás se ha informado que un nuevo contingente de elementos de división a la protección a la naturaleza de la Policía Nacional Civil se han integrado en estos momentos para poder continuar con estas acciones en ese lugar. Ahí tenemos en pantalla estas imágenes. También tenemos unas imágenes en video que les vamos a mostrar y es precisamente de los trabajos que está realizando el Ejército de Guatemala por medio o con el apoyo de sus helicópteros. En este caso, se tiene conocimiento que se están utilizando los mismos para poder apagar el fuego. En este caso, los Bell 22. Usted se recordará seguramente que hace unos meses le reportamos la reparación de estos helicópteros en la Fuerza Aérea Guatemala. Pues bien, se están utilizando en estos momentos para poder sofocar las llamas. Se ha informado que en estos momentos está controlado en más de 75% de este incendio forestal. Lo que preocupa mucho a los vecinos del lugar, a los dueños de fincas, es que precisamente el manto de bosque que contiene el volcán de Titlán es refugio para aves en peligro de extinción. Por ejemplo, el quetzal, el pavo de cacho, es otra de las especies que se refugia en ese volcán y, por supuesto, una gran cantidad de mamíferos y aves. En estos momentos continúan estos esfuerzos. Ahí tenemos las imágenes y, por supuesto, nosotros vamos a estar al pendiente de lo que puedan dar a conocer las autoridades, tanto del Ejército de Guatemala como de Conred y la Policía Nacional Civil con estos esfuerzos multidisciplinarios para poder apagar las llamas. La recomendación es a que en esta temporada de calor no se realicen fogatas si no es necesario y a tener mucho cuidado porque es una, como le decía al principio, una tragedia ambiental. Axel, el reporte de mi amor y regresamos al estudio central de TN23. Buenas tardes. Muy bien, gracias, José Martínez, por la información. Se continúan las labores de poder de esta manera controlar el incendio que ya ha consumido varias hectáreas de este bosque. Vea usted, los vientos están favoreciendo o beneficiando que esto se vaya extendiendo aún más. Se cumple ya prácticamente mañana, sábado, siete días de este foco de incendio en las faldas del volcán Atitlán, afectando seriamente la flora y fauna, que es un pulmón de nuestro país. ¡Gracias! ¡Gracias!